Les cuento que andamos sembrando las semillas de las flores que guardamos del año pasado. Aquí las vamos a sembrar. Aquí las vamos a sembrar de todas las flores. Aquí guardamos todas las semillas del año pasado. Aquí tenemos unos camotes de las dahlia, a ver si sirven. De igual los vamos a sembrar, a ver si se dan. De igual los vamos a sembrar. Y ya sembramos todo lo que teníamos aquí guardado. Pues ahí nos quedó. Y si en caso se llegara a poner frío, le pondremos una bolsa encima. Porque el tiempo es bien loco, de repente está bonito y de repente está bien frío. Pero ahí las vamos a estar cuidando. Pues ya sembramos. Ahí también sembramos semillas de girasol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!